¿Quién se lo coma? Yo te he dicho en el Insight que el Getafe, el Getafe nuestro de la Liga Nuestra Española no tiene nada que envidiarle a este Liverpool. El Getafe de nosotros no tiene nada que envidiarle a este Liverpool. Nada. Oja Mayoral no es peor que Diego Jota. Unes, ¿cómo se llama? Enes Unal. Nunca me acuerdo el nombre. Enes Unal no es peor futbolista que Salah. Soria, te lo digo, te lo digo Soria. Pero si quieres, ni al Getafe, ni al Liverpool. ¿Cómo que yo sigo al Getafe? Hablas por hablar. ¿Cómo que yo no sigo al Getafe? Si no sigues al Sevilla y al Barça.